Más allá del silencio, la metodolidad Sebastián Barsi, Luis Pincheira, La Rockola 95.9 y un servidor Tenemos el gusto, el placer, el privilegio, el honor, la satisfacción y el goce que emerge de lo profundo de nuestras almas de anunciarles el regreso de la era del rock La era del rock Las novedades del mundo del rock and roll Los clásicos de siempre, las promesas que emergían y las mejores entrevistas de la radio se daban en el living virtual de la era Diez años en los que fue un placer no hacer, vivir la radio Y es por eso que Sebastián Barsi, Luis Alberto Pincheira nos ofrecen un cierre a la altura de sus trayectorias En una entrevista exclusiva al señor Ariel Paradiso una vez más nos deleitan por FM en La Rockola con toda su magia, ya lo sabés, este sábado a partir de las 15 horas Y no se vuelve atrás